En realidad esta propuesta empezó a organizarse luego de las vacaciones de invierno del año pasado. Estos centros empezaron a funcionar en el mes de noviembre, más o menos, salvo uno que empezó, el último de los cinco que empezó ahora en enero. En este momento, en enero y en febrero, van a estar abocados, como las escuelas de verano, a actividades lúdico-recreativas. Pero en realidad el objetivo de estos centros, que dependen de la Dirección Provincial de Políticas Educativas, que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación, es justamente brindar a una franja etaria de chicos y de chicas de 4 a 21 años de distintas propuestas variadas, educativas, comunitarias, lúdico-recreativas, de taller. Estos centros trabajan vinculadamente con las escuelas donde concurren estos chicos, porque en algunas oportunidades, en algunos casos de ellos, son chicos que han tenido dificultades en volverse a unir, luego de la pandemia, lo que fue la presencialidad plena. Sabemos que hubo diferentes programas por parte de la Dirección General de Cultura y Educación. Uno de ellos fue el programa TR, donde había docentes que puntualmente trabajaban con estos chicos. Bueno, esta es otra propuesta más que tiene que ver con esto, de apuntalar aquellas trayectorias más necesitadas. Sabemos que la pandemia ha dejado diferentes realidades sociales, familiares, y por supuesto esto impacta en lo pedagógico y en lo educativo.